¿Qué pasa si el accidente de tránsito de tránsito de tránsito de tránsito? Los buenos autos tienen estos sistemas de control de estabilidad que se llaman ESP, que de alguna manera toman determinaciones por sí solo. Cuando usted le pega un volantazo, cosa que obviamente jamás debería hacer, bueno, el auto toma la determinación de frenar, como usted lo está viendo, la rueda que quiere. Ahí se pusieron esas rueditas en colorado. El auto frena la rueda que necesita, lo que haría un piloto profesional si tuviera cuatro pedales de freno. No seleccionar qué rueda quiero frenar. Esto el auto lo hace electrónicamente. Cuando usted gira bruscamente la dirección y la cola del auto tiende a desaparecer, a ponerse de costado, con el auto ahí decide qué rueda frenar la frena y estabiliza el auto. Y si usted lo sigue acelerando, bueno, el auto dice, me parece que este muchacho no comprende mucho. Y entonces le corta la inyección de combustible, es decir, casi le diría que le apaga el motor, no es así, ¿no? Pero es como que lo deja sin comida, no le manda comida y por lo tanto el auto se estabiliza solo para un lado y para el otro y queda exactamente como si usted fuese un piloto Schumacher, digamos, en este caso Schumacher. ¡Gracias!